El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos, lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdese de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo techo, en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él respondió, ¿Dónde hay un cadáver se juntan los buitres? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, al estar terminando el año litúrgico, solo nos quedan unas semanas, ya estamos en el final, es muy frecuente estar escuchando la Palabra de Dios, esta enseñanza y advertencia. Estén preparados. Lo estaremos escuchando todos estos días. Estén preparados. Ya estamos mirando hacia el final. Y Jesús también nos hablará en el Evangelio de esta realidad final de la vida. Estar preparados significa estar viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Tenerlos presentes en nuestra mente y en nuestro corazón nos lleva a estar viviendo conforme a ellos. Si no los tenemos presentes, no vamos a vivir conforme a estos mandamientos. Tendremos que estar siempre luchando todos los días por vivir conforme a la voluntad de Dios que se manifiesta ahí en los mandamientos. Estar preparados es eso. Por ahí tendremos que caminar. Hoy experimentamos también que pensar en ese último momento es pensar también en la muerte. Para muchos la muerte es una situación fea. Es un acontecimiento de dolor, de tristeza, de llanto, de vacío, de desesperación, en fin. Para otros es de mucha preocupación la muerte. No quisieran que existiera. Sin embargo, es una realidad. Fea o no fea es una realidad la muerte. Y tendríamos que cambiar nuestro pensamiento para mirar el acontecimiento de la muerte como un momento quizás de los más agradables porque es donde se dará el encuentro con Dios. es precisamente en ese momento de la muerte donde se dará el encuentro con Jesús. Y eso será lo más grande, encontrarnos con Él. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que queremos? Encontrarnos con Jesús. Ya no podemos tener miedo a ello porque es una realidad, pero esa realidad es la del encuentro con Jesús. Y escucharemos las palabras de Jesús. Vengan, benditos de mi Padre. El encuentro de Jesús es eso. Vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes. Imagínese usted hoy en este momento de su vida que Dios le diga ven, bendito de mi Padre. ¿En qué piensa? Uno piensa en todas sus debilidades humanas, en todos sus pecados. ¿Cómo me podrá decir eso Dios a mí ahora en este momento de mi vida? ¿Me podrá decir ven, bendito de mi Padre? Y tenemos el miedo de que no nos diga eso porque pensamos en nuestra realidad de pecado. Pensamos todavía en las cosas que tenemos, que no hicimos bien, que dejamos, que olvidamos, en fin. Finalmente es una realidad. Todo se va a quedar. El amor de Dios es tan grande que supera todo. Por eso el estar preparados es estar caminando así, sabiendo que Jesús va a nuestro lado. Caminar de la mano de Dios. ¿Sí? Es cierto que nosotros queremos caminar solos muchas veces. Y el que quiere caminar solo, ¿qué le pasa? Se cae como el niño. Cada rato se cae. Cuando queremos caminar solos. Cuando queremos hacer nuestra voluntad. Y eso nos da miedo entonces, saber que estamos tan heridos, tan dañados en nuestra vida. Nos da miedo que el encuentro con Dios no sea vengan, benditos de mi Padre. pero no confiemos solo en nosotros. Confiemos más bien en Dios. Y nuestra confianza en Dios nos hará entonces caminar según la voluntad de Él. No tendrá que preocuparnos nada. Dice Jesús hoy en el Evangelio que cuando llegue ese momento el que esté en la azotea que no baje a su casa al otro piso por sus cosas que no las necesita para que tiene que correr. El que esté trabajando en la milpa que no mire hacia atrás no, ya siga su camino. De dos que estén juntos dice uno será tomado y el otro será dejado. Pues uno estará dispuesto y el otro no. Uno tendrá el miedo y no querrá no querrá morir. Y será tomado uno será llevado. Por eso hoy queridos hermanos al celebrar la Eucaristía tendremos que tener presente esta realidad de la muerte que en cualquier momento podrá llegarnos y pedirle a Dios solo que camine con nosotros y nos ayude siempre a estar preparados. Nunca dejar de invocar la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí que soy un pecador como aquel que fue a orar al templo que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos para mirar a Dios pero le decía ten piedad de mí que soy un pecador. Y Jesús dice les aseguro que este bajó justificado. Entonces si nosotros tenemos esta actitud de invocar siempre la misericordia de Dios seguros estamos de que seremos justificados. Dios nos justificará si nuestra actitud es una verdadera actitud de fe y de amor a Dios. vivir los mandamientos de amar a Dios con todo el corazón con todo el alma y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dámoselo a todos hoy en esta celebración que así sea.